Noventa y siete, noventa y siete dijo. Noventa y dos. Imaginen que nosotros bien jóvenes y todos enfermos. Ay, mire, yo pues te tengo... Cuidada en la juventud. Por eso, eh. ¿Gama qué es eso? Como ellos así cuando ustedes eran jóvenes, tomaban cosas naturales, ¿no? Y nosotros ahora, compas. Solo, solo. Solo la ciudad, todo eso, comemos. No, eso es malo, ¿verdad? Es malo. Yo, mire, llegué a esta edad, porque yo sí me cuido. Día de cuándo anda con aquello, ¿cómo cuidaba usted? ¿Cuándo anda usted con...? Cuando andaba con aquello. Gracias. Pero yo no le pierde. Abuela, te mamaba. Mira, a ver. No, a ver. Te voy a contar la noticia. Abuela, va que usted no... Usted decía que a veces no se bañaba, porque a usted no le huelía mal aquello. No, yo. Decía que con mi papita era así. No, pero está bueno, porque igual sí así que mi bisabuela eso decía también. Mi bisabuela eso decía que cuando... Diga, pues, cuando andaba con aquello, ¿cómo cuidaba usted? No. Yo no comía sobre pescado, sobre gallina, sobre fresa, ni sandía, ni macato, ni crema. Ni huevo, ni huevo. Cabala, sandía. Peor huevo, no. A que vea. Mi abuela también todavía me tragaña por eso. Es que hasta nada se está mojando. Si hay gripes, yo también bañaba. No. Ah, pues, yo hago lo mismo. Yo no me baño. Sin gripe. Tenga o no tenga gripe. Dice él. Ya no la niñeta. Ay, no aguanto. Ay, que no aguanto. La Nayeli va. No, yo de bien. La Nayeli es una. No, yo de bien. 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 No, pero dice él que sí se puede comer de todo cuando no se da. No lo digo yo, lo dicen los doctores. Dice él que sí se puede tirar de lo más alto del mundo cuando anda con el periódico. Puede comer aguacate, chile, el mundo. Camara. No te sento. El chile. Mal. Míreme. Mal. Mal. Y hace la creciente. Es malo. ¿Para que mi abuelito le fue bien a usted? Toda la vida. ¿Cuántos años estuvo con él? Yo me acompañé con él, yo de catorce años. ¿Cuál fue su primer amor? Catorce años. ¿Cuál fue su primer amor? Mi primer amor y último amor. Y único. Y único. Sí. Ah. Aunque fueran infieles, desgraciados. Sí. La última. La última. No, pero dígame, dígame lo que me dijo bien usted. Que a usted le llevaban muchos así como a mí, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Que usted me dijo. Pero que usted supo elegir a quién. Me hablaban bastante bichos, ¿verdad? ¿Ya vio? Pero en medio de los bichos, puse el ojo ahí. ¿Ya vio? No, pero no se arrepiente de haberlo elegido a él. ¿Cómo? ¿No se arrepiente de haberlo elegido a él? No. Aunque haya sido infiel. No, no fue infiel. Fiel con mi viejita. Ah, ¿fue fiel? Él fue fiel. Fiel. Fue fiel. Ah, yo piché que dijo fiel. Fiel con él. Ah, ok. Y él también. ¿Sólo pegó por afuera dos hijos, papá? Pero una mujer tuvo así. Ah, entonces sí. De volada. Pero fue pasajero. Pero no la dejó a ella. No, dice que a los 14. A los 14. Entonces ya era mayor él. Ah, 16 tenía. ¿Y ya tenía un hijo por afuera? Sí, ya había pegado. ¿Ya a los 16 ya tenía un hijo? Pues la... Empezaba a subir al bichotillo. Señora. Empezaba a bichotillo. Ah, pero bien joven. Así tenía un limoncito. Puro limoncito. ¿Y usted a qué edad tuvo su primer hijo? Yo. Sí. Sí. Como a los 10, 14. Ligeros al hijo. En el primer hijo. Como a los 15. Fue de joven. Fue de joven. Fue de joven. ¿Cuántos sigo tú por tú? Fue de siete de joven. Sí. ¿Siete? Sí. ¿Cómo les quedaron tres hijos? Todos los tres son. ¿Ahorita? No, pero... Era mi tía Yolanda, mi abuela, mi tía Miriam. Los demás le murieron. Sí, pero ahorita ¿cuántos quedan? Solo mi tía Miriam. ¿Solo ella queda allá? Solo él. Solo ella me queda. De hija. Y ella, y usted todavía anda aquí tranquila, ¿verdad? Pero así es la vida. Es guerrera ella, sí. Porque se le murió el esposo y se le han muerto seis hijos prácticamente, ¿verdad? Sí, sí. Mi abuela Juana fue mi abuelo. Ay, no. Joana, ella también es familia tuya. La abuelita. Pero una abuela es gata, la abuela, creo yo. Bueno, ella es la mamá de la niña Juana. La niña Juana es la mamá de la niña Cande, la mamá de la Jenny. Y la Jenny es la mamá de la Nayeli. O sea que de la Nayeli, la Jenny es la mamá, la niña Cande es la abuela, la niña Juana era la bisabuela y ella es la tatarabuela de la Nayeli. ¿Otra vez? ¿No entendió, pues? ¿Otra vez? ¿Qué ella tuvo la niña Juana? Que la niña Juana tuvo la niña Cande. Que la niña Cande tuvo a la Jenny y la Jenny tuvo a la Nayeli. Entonces, para la Nayeli, la Jenny es la mamá, la niña Cande es la abuela, la bisabuela es la niña Juana, que en paz descanse, y la tatarabuela es la niña Cande. No he entendido todavía. Imagina que la Nayeli tuviera un niño. La abuela, la tatarabuela, la bisabuela, la tatarabuela. ¿Y cómo le pudo los nombres? No sé. Ahorita que todavía está ella con vida. ¿Está bueno que la Nayeli ya tenga un hijo? ¿Cómo? Tiene 18 años. ¿Está bueno que ya tenga un hijo la Nayeli? No, también tiene. ¿18 años tiene ya? ¿Se tiene 18 años? 18. ¿Está bueno que la persona ya está? No, todavía no. ¿Hasta cuántos años? ¿Dónde lo escuchó? Ya de 20 años. Ay, no, yo 24 voy a tener y no, yo me siento niña todavía. Yo no voy a tener. 24 y no, ahorita no. Yo no quiero. Sí, 24 este año. Ya estás vieja. ¿Por qué ya van de la peina sin nada? Mi casa, mi casa. No. Ya, ya. Maris, calma. Ok. ¿Vos querés un hijo? Ya tiene 18, está desgraciado. Ya tiene 2. Pero no, no quiere hijo. Yo estoy joven. Bueno, ahora sí está. Igual que usted, Ma Jane, ¿ustedes qué se va? ¿Almano? No, ya está. Cierto. ¿Y dónde está en casa? ¿Y la mamá de Chistín? ¿La casa? Segundo llamado, por favor, a todas las mamases. A todas las mamases que nos visitan. La mamá de Chistín, la mamá de la zarca, la prima de la zarca, Yansi, todas las mamases que van a estar presentes. Ah, ok. Y tu mamá fue Dini. ¿Qué? Dini. A ver, escueladas. Ahí, mire. Vaya, todas las mamases que nos visitan, por favor, pasen a la mesa, porque ya vamos a comenzar la cena. A ver. Cena, cena. Cena, papá. Cena. Pasen las mamases que pasan, por favor. Ya se atrasaron las mamás de Chistín, las mamás de la zarca. Pero creo que ni están aquí. Pasen, por favor, pasen. Es que no sé si en la casa, porque Chistín iba a ir a la casa. Ay, Chistín. La mamá de la zarca no ven. Y la mamá de la de Chistín ya rato andaba aquí, a ver qué se hizo. Y la mamá de la zarca. Eso, eso. Y la mamá de la zarca. De mi papá. De mi abuelo, tu credo. Era hijo de mi abuela Juana. Él. Sí. Que también murió, ¿verdad? Sí. Entonces, él era tu abuelo. No, pero... Era papá. Esposo de la niña Ana. El papá de tu mamá. El papá de la gloria. Sí. Ex de tu mamá Ana. Sí. Es que él está vivo. Pero es hijo de ella. De mi abuela Juana. Ah, de tu abuela Juana. Es papá de la gloria. La mamá de la Johana. Entonces, en el caso de la Johana, el abuelo tuyo, abuelo, ¿verdad? Que es la pareja de tu mamá con el que tuvo a la gloria. Sí. Vaya, ¿cómo se llama él? Cifredo. Vaya, el abuelo Cifredo de la Johana es hijo de la niña Juana también. Y la niña Juana es hijo de la niña Cande. Entonces, la abuela Juana era abuela tuya, ¿verdad? Entonces, para ella, para vos, la niña de Cande, es tu bisabuela. Para la Nayeli, entonces vos sos tía, la Nayeli, ¿verdad? Sí. Vos sos tía, la Nayeli. Vaya tía, no, prima. Yo soy tía de esta. Ajá. No, vos sos prima con ella. Prima con ella. Vos sos prima. Vos sos prima y la Nayeli es tía, Johana. Y más respeto. Prima porque mi papá es hermano con mi tía, Ana. Mi tía, Ana es mi tía. Es que ella sale tía. Ay, Dios santo. Sí. Espera. Es que son hermanos de dos papás, de mi papá y aquella. Ahí está mi mamá. Entonces, prima tuya, tía. Tía de ella. Espera. A ver. Ya no entendí. Tu tío, tu tío, sinfredo, el abuelo de la Nayeli. ¿Vos sos prima con la Nayeli? ¿Vos sos prima con la Nayeli? ¿Vos sos prima con la Nayeli? Ajá. Vos sos prima con la Nayeli. Sí. ¿Va? Entonces, tu tía de la Nayeli. De la Nayeli. De la Nayeli. De la Nayeli. Y vos sos... Para la Nayeli sí es tatarabuela porque es la mamá de la abuela de la Nayeli, de la bisabuela de la Nayeli. Qué larga esa es la familia. Qué enredo va. Dejémoslo en que son las niñas. Yo siento bien enredado. Nada más he enredado. Si no más a ver. ¿Vos cómo no lo conoces? Ajá, o sea, eso le digo a la diana. Porque si decimos, si decimos la mamá de la Jenny que la, 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 la niña que ande, vos no la conoces, entonces vos ahí te quedas ya como quien es. Ya me pierdo. ¿Vos crees que en la plaga hay así ya de que tienen a la tatarabuela? No, yo creo que la Nayeli es la única que tiene a la tatarabuela. Sí, porque si... O sea, acá no tenemos abuelos. Yo tengo nada más una abuela viva ya. Yo tengo una bisabuela. Yo tengo bisabuela. Ya está bien mala mi abuelita. Las dos, las dos bisabuelas tienen. Sí, las dos. Yo no lo he. No, ya no. Sí, las dos. Igual solo mi abuela la es la barra, mi creyente. Solo ella. Ay, yo vi a la mamá de la cerca. Ya, la última llamada, la última llamada. El tiempo llegó. El tiempo llegó.